Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy estaré recreando peinados de Pinterest Obviamente son peinados que yo nunca me he hecho Y pues ese es el propósito del video, a ver cómo me quedan y si me los haría Así que comencemos Para el primer peinado lo que voy a estar haciendo es dividiéndome el pelo en dos mitades Y luego me voy a estar sacando unos mechoncitos de pelo en esta parte de enfrente Yo estoy utilizando un peine para que las divisiones se queden como bien, se vean bien limpias, bien bonitas Y luego voy a estarme agarrando unos mechoncitos, como pueden ver aquí, en esta parte de arriba para hacerme dos moños Si ustedes se van a hacer este peinado, les sugiero que se sujeten bien el moño primero Luego lo enrollen y se lo vuelvan a sujetar para que no se les mueva Yo como solo era para una demostración así súper rápida y me voy a estar haciendo más peinados, no los sujeté muy bien Luego con estos mechones que dejamos en la parte de enfrente, lo que voy a estar haciendo es haciéndome unas trencitas Veía que a medida de mi iba haciendo las trencitas se me iban saliendo como unos pelitos A medida de mi iba haciendo la trenza pensé que era porque estaba el pelo seco Así que decidí mojarme el otro mechoncito antes de hacerme la trenza Pero de igual manera se me iban saliendo los pelitos, así que da igual como te la hagas Luego lo que voy a estar haciendo es mojándome la punta de la trenza No me pongo un hulito porque realmente no necesito, cuando sos priorizado realmente no necesitas hulito Al final de la trenza y así es como me quedaría el primer peinado Díganme ustedes que les parece, les gusta, no les gusta A mí personalmente no me gusta, no es un peinado que yo me haría Ok, para este otro peinado también me estoy dividiendo el pelo en dos mitades Y me voy a estar dejando dos mechones en la parte de enfrente igual que el otro Pero los mechones para este peinado son más gruesos Un poquito más gruesos Pero bueno, luego voy a estar agarrándome estos mechoncitos con un hulito La verdad es que ese primer mechón no me lo agarré bien, como van a ver Y bueno, lo que hago es pues mojar Tengo una paila de agua enfrente Mojo, aplico producto, peino y luego sujeto con un hulito Este, como pueden ver, sí me quedó bastante bien Lo sujeté bien, así que me tocó pues rehacer el otro Bueno, después de sujetar los hulitos Lo que voy a estar haciendo pues es trenzándome esos mechoncitos de pelo Así súper rápido Cabe decir que en este video yo no estoy enseñándoles a trenzar Simplemente estoy asumiendo que ustedes ya saben trenzar Y bueno, termino de trenzarme De igual manera no necesito hulito, nomás mojo Y si toca aplicar un poquito de producto lo aplico para que se vea bien Y luego este nomás me suelto el pelo atrás Y así es como se ve La verdad, este peinado les diré que sí me gusta La verdad es que se ve bastante bien Así que sí me lo haría Para el siguiente peinado de igual manera dejamos ese partido ahí donde está Y vamos a agarrar unos mechones de pelo grandes Para este les diré que no tiene que ser como súper perfecta la división Como pueden ver en el video les estoy haciendo casi que a cálculo Y bueno, después ya saben Lo mismo es aplicar producto Mojar y peinar Traten de no peinar hasta la punta Para que no se les salga el rizo Recuerden que este video está en cámara rápida Así que algunos videos me costó bastante Obtener el resultado que yo deseaba Así que tómense su tiempo Así que ya cuando obtuvieron el resultado deseado Sujételo bien con una cola apretada Para que no se les mueva el pelo de su lugar Y luego pues ponen su gancho para obtener el look final Como estado va de tocar el pelo Les sugiero que retoquen por lo menos los rizos de acá del lado Un poquito Porque se ven un poco despeinados La verdad este peinado les digo que sí me gusta Diría que es algo nuevo No es algo que yo había visto Pero me gusta y sí me lo haría Para el siguiente peinado Sí voy a estarme haciendo un partido al lado Ustedes elijan de qué lado les gusta más Pues su partido Yo en este caso lo voy a estar haciendo Pues a mi lado, a mi derecha Luego voy a estarme apartando Un mechón grande de pelo Como pueden ver Lo sujeto bien para que no me estorbe Mientras hago el resto del peinado Y bueno, como les dije Es para el otro peinado Esto es al cálculo Vamos a agarrar una cierta cantidad de pelo De esta manera Veanse a ver cómo se les ve Y luego aplican producto Y lo peinan Ese es el mismo proceso Trate de no adelantar O poner tan rápido el video Pues para que puedan apreciar Pues muchísimo más ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, luego suelto este El mechón de pelo que había dejado Aplico producto Peino bien Y aquí honestamente No sabía cómo hacerlo Ya que Como pueden ver Me dejé mechones de pelo Delante de la oreja Entonces no sabía Si dejarme esos mechones O no Lo probé de varias maneras Pero como pueden ver Se ve feo Con la una oreja Mostrándose y la otra Así que decidí Pues sí Dejar el pelo Delante de la oreja Y luego pues Ponerme el fleco detrás Luego agarramos un mechón En la parte de la nuca Y lo unimos Con este Aparte del fleco Lo sujetamos bien Para que pues el fleco Se quede en su lugar A mí personalmente Esta parte de enfrente Del fleco No me quedó muy bien Porque ese pelito De enfrente Es pelito nuevo O sea que está bien corto Pero si ustedes lo tienen Largo todo Les va a quedar Pues muchísimo mejor Retoqué un poquito Mis cabellos bebés Y luego como de mi pelo Y eso sería todo Honestamente les diré Que de todos los peinados Este es mi favorito Siento que Como que me queda muy bien Y sí Definitivamente Sí me lo haría Me encanta El siguiente peinado Les diré que es Bastante sencillo Dejo de igual manera Este mi partido Del lado Y básicamente Voy a agarrarme Como la mitad del pelo Como la parte de arriba Y lo voy a sujetar bien Y me voy a hacer Como una Tipo media cola Como pueden ver En el video Y que la verdad Que yo me compliqué Mucho hoy Porque no sabía Exactamente Cómo hacer manos Pero sí Eso es lo que es Pues nada Peino muy bien Del lado del partido Donde hay más pelo Lo que sí trate de hacer Es como que me quedara Como más encima De la frente Lo peiné bien Lo sujeté Y así es como quedó El peinado Les diré Que a mí No, no me gustó En sí Creo que es como Por mi tipo de rostro Como que no Le va muy bien Concluyo este video Espero les haya gustado Mucho Como siempre Muchísimas gracias Por ver Si les ha gustado Este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye